El libro de No Poder Recuperar Mis avispas van a volar Interrumpiéndote, interrumpiéndote mujer y yo a tu lado Rizando el rizo mientras mi rana se muda a la luz Yo matando el tiempo y tú tirando dados Y emparedándome y recubriéndome de calza, litra y nunca arena ¿Por qué hostia deshicimos la primavera? Bastificada lengua que ya no ofrece nada No mires más, déjala que se marche Eso se dijo alguna vez En una historia, ahora es tu historia Que de un golpe os descalza a los tres Interrumpiéndote, interrumpiéndote mujer y yo a tu lado Rizando el rizo mientras mi rana se muda a la luz Yo matando el tiempo y tú tirando dados Y emparedándome y recubriéndome de calza, litra y nunca arena Porque hostia deshicimos la primavera Cuando mis dientes se agarran de no morderte Y reciclando dolores sin poder huerte Solo hay saliva para hacer lo que se siente Interrumpiéndote, interrumpiéndote mujer y recordar Recordándote 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 Recordándote